Para ustedes muchachos. Con sus tolos, su corazón. Barrio. Hoy vuelvo a tus calles. Con eternos paisajes. Llenos de color. Mirando la esquina. Donde están las huellas. Con mis amigos. Esas charlas eternas. Viajando a galaxias. Desde aquel rincón. Barrio. Barrio. Hoy estoy golpeado. El ojo hinchado. Por piña de matón. Aunque fui valiente. Me pare de manos. Una he cobrado. Me miro el rostro. En la vidriera. Del viejo cedrón. Barrio. Vuelvo reculgado. Olvado. Ilusionado. Al fin se me dio. Porque aquella nena. Que tanto sueño. Me dijo te quiero. Vos sonriéndole el viento. A la ventanilla. Del 92. Procurador. Adiós. Muchas gracias.